No es ciclaje, no es ciclaje, ya, es una casa. Aaaah, ya prendieron el bol, los bolsos abiertos. El bolso abrió, ya prendió. Ya prendí a dos. Por eso está un agua. Tiene agua. La otra, la otra, la otra tanque también tenía acá. Yo tengo dos hielos. Si no tengo tres al cuadravio, yo tengo dos hielos. ¿Ustedes quieren un? ¿Tienen un? ¿Todo acá? Vean muchachos, el pavo real se ha abierto. Los quieren ir a ver y tomar papo. Cuando el pavo le va a hacer que la pava se abre. Bueno. ¡Venga! 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 feito al caer metre... ¡Venga! ¡Venga! Otro pavo... Me llaman a Apple... ¡Venga! Tenemos 노� cuadrado... ¡Havimos enfermo en Amaca! ¡Venga! 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 O sea que no ha visto eso, vela. Si usted sabe! El pavo abierto , ¡Masaje! ¡Cuando le apague! Oye, que la invento está en la española. Está muy bonito en el bar. ¿Quién se la está veniendo? ¿Quién se la está veniendo? ¿Ustedes? Para el noticiero de Caracol, no para YouTube, YouTube, y quedaba bonito ahí ahí con el bar ahí. Era Colombia, era Medallo, que Medallín, claro. ¡Gracias!